Sí tengo mi favorito, este, para que gane, Mayito. Tengo mi favorito porque mira, yo viví esa época de Tele Dorada, eran mis vecinos de, en Televisa Chapultepec eran mis vecinos de Foro, entonces ya salían, primero estaba Guillermo Ortega muy temprano, luego César Costa y yo, y luego llegaba rayando así, corriendo en este Paco Stanley, buenos días y tal, y llegaba Mayito aparte y qué tal, y un hombre sumamente amable, no es que todo el tiempo esté en el gallinazo y así gritando, no, un señor, un señor, un hombre en su lugar, educado, encantado, todos los días nos vimos por muchos años, hasta que sucedió lo que sucedió y creo yo que se merece volver y que tiene mucho para dar y que lo que yo veo es que es una extraordinaria persona, pero lo sé desde hace décadas, no lo sé ahorita por el programa. ¿En cuanto de Paolo Stanley te pareció desahogador para él? ¿El qué? De Paolo Stanley con Mayito, ya ves que se metió en la casa y... Ah, eso no supe, es que ves, no, no estoy. Se metió y le dijo que él está en paz con él, al final del día, pues, ¿por qué era un niño cuando pasó? Qué importante estar en paz en los temas, tenemos la gran oportunidad de poder, este, resarcir, ¿no?, cualquier cosa que esté ahí pendiente. Así es mi carácter y cuando veo que alguien lo hace, se me hace loable y creo que esa persona tiene paz, tranquilidad y sigue adelante. Y además, a mí, Paolo Stanley, se me hace divino. Trabajé con él en una campaña de una tienda departamental y la diversión total era, él es un buen chavo, un buen chavo. ¿Tú crees que esta reconciliación sí fue sincera? Ah, es que no los vi. Mira, tengo que ver porque sé leer muy bien a las personas, pero conociendo lo que he tratado a este hombre, es bastante neta, es bastante directo, es muy lindo, es muy sensible, muy auténtico. Entonces, no sé si fue neta o no, pero yo creo que solo él lo sabe, ¿no? ¿Pero que viene a venir a saber a la de Miguel ahora que viene en octubre? Pues claro, es que, fíjate, imagínate, estaba lloviendo y todo el tema, pues que sigue el sol saliendo y es que es una maravilla que en México, existe el sol de México, que le hayan, lo hayan bautizado como el sol de México, claro, porque lo fui a ver cuando vino anteriormente, ya tenemos el grupo de amistades que vamos a ir a cuando caliente el sol y la incondicional. ¿Conoces a Paloma? No la conozco, no tengo el gusto, pero cuando viví en España dos años, siempre se le caracterizó por la mujer que es distinguida, discreta, fina, entonces, pues mi respeto es para ella desde siempre. Dicen que Paloma ya se casó con Luis Miguel y él anda ocultando el anillo ante las cámaras. Ay, es que se dice tanta cosa. A ver, ¿de mí qué dicen? Infórmeme, porque ya no sé. ¿Pero sabes qué está diciendo, Rebeca? Digo, la pregunta de siempre. Sí. De Ricky, ahora que de pronto su sobrino vuelve a poner el dedo sobre la llaga sobre él, a señalarlo y ahora se pone a Mallorca a denunciarlo. Le digo una cosa, que cada quien resuelva su vida. O sea, creo que no hay que criticar, así a nivel normalito, a nivel público, a nivel grandes figuras, porque hay este acoso y este bullying constante, ¿no? Y yo entiendo, yo entiendo, porque es el espectáculo y son gente famosa y gente que se debe al público, pero también al gran apoyo de la prensa. Entonces, cada uno traemos nuestro costalito con nuestros asuntos. Entonces, yo solamente deseo que la gente arregle sus cosas y ya. ¿Vas a hablar contigo de que su sobrino? ¿Qué? ¿Que su sobrino lo está acusando de...? ¿Desde cuándo? Pero ahora regresó, ahora, y ahora se le sigue lo yo. ¿Qué piensas de que su sobrino lo está acusando fuerte? ¿Otra vez? Yo siempre creo que la gente que llega haciendo ese tipo de acusaciones, esa es la mala persona. ¿Sabes? Siempre alguien llega con una intención de molestar o de quererte desprestigiar. Y los temas pueden ser desde más o menos agraves. Entonces, yo lo veo como una persona que se acerca para perjudicar. Y al final esas personas, como en el primer intento no pudo, en el segundo intento a ver qué pasa, pues tampoco va a poder. Oye, pero... La verdad siempre sale. Pero definitivamente a Ricky se la pasó muy bien ahora que se llevó a Max Barça a la playa, este chico que hace contenido para adultos. Pero es que tampoco sé nada, no estoy enterada. Se lo llevó de vacaciones y el chico publicó las fotos en la fe. Mira, vámonos a tomar un café, tú y yo, y me voy a ricas porque no sé. Con Ricky no. Con Ricky no. El trío, el trío. No, 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 yo no digo que no se metan con este y con el otro, sino que cada quien tiene sus problemas y sus circunstancias que resolver y que todo salga, pues que... Pero cómo lo vamos a hacer. La verdad siempre sale. Que disfrute. Que disfrute. Que ya mucho chacal. A ver, ya. Venta anual, fundación de Alba. Hoy, gracias que están aquí. Y me van a pelar en la nota, ¿verdad? No, señor. Pero ponen. Sí, sí. Bueno, hemos ayudado a más de 17 mil pacientes a lo largo de 15 años. Son niños jóvenes, mujeres con cáncer ovárico de mama cervicoterino. Y en hombres tenemos el programa de cáncer testicular y cáncer de polostata, campañas de prevención. Todo lo que les dije yo en lo que la fundación los apoya. Entren a nuestras páginas porque hay muchas formas en las que nos pueden ayudar. La canasta básicas en los pacientes, una gran diferencia que nos lleven canastas básicas a la fundación. Y bueno, en nuestras redes, porque seguro ni las meten, son ustedes tremendos. En nuestras redes se asoman y ahí vienen todas las zonas en las que pueden ayudar a los pacientes. Bienvenidos a esta venta número 15, donde también celebramos a la fundación. Es nuestro 15 aniversario. Y gracias por estar aquí. El chacaleo a tope, pero aquí, si no me mencionan el tema de la fundación, entonces los voy a castigar. ¿Podemos entrar a grabar? Ya, pues, agravamos lo que quieran. Gracias, Rebe. Gracias. 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 Gracias.